Seis horas con 52 minutos. De inmediato hacemos contacto con nuestra compañera María Esther Chávez, quien se encuentra en la Plaza Cívica Quitumbe, al sur de Quito. Allí en este punto se realizará la entrega de vehículos y equipamiento al cuerpo de agentes de control y al cuerpo de bomberos del Distrito Metropolitano por parte del municipio. Buenos días, María Esther. Adelante con tu reporte. Buen día, Steven, amigos, amigas televidentes. Muy buenos días. Nos encontramos aquí al sur de Quito desde la Plaza Cívica Quitumbe, donde a las 9 de la mañana se iniciará la ceremonia de entrega de equipamiento a agentes metropolitanos y cuerpo de bomberos de Quito. Sin embargo, me encuentro con la Secretaria de Seguridad, Carolina Andrade, quien nos da más información acerca de este evento. Buen día, Carolina. Cuéntenos cómo el municipio de Quito va a implementar en equipamiento tanto al cuerpo de bomberos como a los agentes metropolitanos. Hola, muy buenos días. Un gusto poder acompañarlos. Así es. Como dice nuestro alcalde, pasamos de la planificación a la acción. Estamos entregando el día de hoy con el cuerpo de agentes de control metropolitano y con el cuerpo de bomberos de Quito cerca de 30 vehículos. Ustedes pueden ver 30 vehículos que permitirán reforzar los operativos de prevención, disuasión y control en todo el distrito metropolitano en el eje preventivo de seguridad que le corresponde como competencia al municipio. Y también preparándonos para la época seca. Dentro de lo que es el plan de época seca, tuvimos el COE metropolitano hace un par de semanas con los campamentos tácticos operativos forestales, pero también con 15 camionetas que vienen a reforzar el eje preventivo en cuanto al tema de incendios que podrían darse durante los siguientes meses. Esto es recursos que parten del uso adecuado, transparente, de la tasa de seguridad por parte del cuerpo de agentes de control, pero también los recursos propios del cuerpo de bomberos de Quito que ponen a disposición de la ciudadanía, de los quiteños y quiteñas para que podamos de esa forma trabajar de manera adecuada con todos los implementos con condiciones dignas de trabajo y obviamente que podamos dar una respuesta rápida, efectiva a las emergencias que se registran en nuestra ciudad. Los agentes que van a recibir hoy este equipamiento, ¿cómo van a estar distribuidos alrededor de la ciudad? Bueno, son 30 camionetas, son 1,274 equipos antipunzantes. Ustedes saben que 6 de cada 10 agresiones violentas que se pueden suscitar en el espacio público es a través de uso de armas blancas. Por eso es que necesitamos que nuestros cuerpos de agentes, nuestros agentes metropolitanos tengan un equipamiento especial, tienen guantes antipunzantes, tienen un chaleco también con una protección especial, van a tener botas nuevas, van a tener cascos para que puedan hacer sus patrullajes preventivos disuasivos en el transporte público metropolitano, en el centro histórico, alrededor de los mercados, es decir, apoyar el trabajo de la policía en el eje preventivo que corresponde al municipio de Quito. ¿El cuerpo de bomberos de Quito también recibirá automóviles para poder facilitar su trabajo en cuanto a la llegada del verano? Efectivamente, ellos están, en este momento ustedes pueden observar 18 camionetas que vienen a reforzar el eje preventivo del cuerpo de bomberos. Estas camionetas van a reforzar la parte operativa, sobre todo en las zonas donde tenemos mayor incidencia de posibles incendios forestales. Ellos también reciben un equipamiento de 1,400 equipos especiales justamente para que puedan utilizarlo ahorita en la época seca, donde probablemente tengamos un aumento de incendios forestales. Muchísimas gracias, Carolina. Vamos a estar pendientes entonces al evento que se va a iniciar a las 9 de la mañana en la Plaza Cívica Quitumbe, donde como pudimos ver en imágenes, ya están aquí los implementos que usarán tanto el Cuerpo de Bomberos de Quito como la Agencia Metropolitana. Con esta información, al momento me despido. Sin embargo, Steven, yo te dejo a ti con más información en estudio. Buenos días. Muchísimas gracias.